Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agu ni le llego, aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agu ni le llego, ey No me busques en Instagram Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas esta casa, ey Ese no la ni te abraza, ey Yo lo hago por tocarte, pero ni me atrevo a testiarte Tú con cualquier outfit, la parte, mami, tú eres aparte Tachari tiene un calú bien grande, eh Demasiado grande, y ya lo tengo estudiado Ya mi mamá graduó, y en la cara me lo tatuó Viste que viste en mi estoy, y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Yeah, yo no hago ni la llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta, te van con un millón de pesos Toda la noche a rodillas, o a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año, tú me dejas un beso Y empezar el 2023, bien, mejor va Contigo hay un blunt Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci, Givenchy Un Poodle, un Frenchie El Pato, los Munchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Ah, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Que yo voy a hacer que su chita ahí De moja nata toda que Toco ni más acá Toco ni más acá Que yo voy a hacer que su chita ahí De moja nata toda que Toco ni más acá Toco ni más acá Dio, 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 Dio Gracias.